Buenas noches Cartagena ¿Cómo estamos pasando? Esta canción, esta canción la grabé en el Mercado de Azurto Mi nombre es Esteban Nieto Y esta canción se llama Yo Quiero Saber ¿A dónde andaba, cariñito mío? Que te ando buscando Hasta mi sueño y no puedo encontrar Un vallenato para dedicarte Estoy construyendo una casa del aire Y paso en el avión a buscarte Estoy caminando pa' que no te falte Son las razones para enamorarte Y esta vaina no se ha visto Voy a buscarte Yo quiero saber Si puedo navegar en tu piel En tu boquita va a deser Y en tus ojos perderme Yo quiero saber Si puedo navegar en tu piel En tu boquita va a deser Para desayunar Y entonces otra vez y otra Baila, baila, bailate Tener la mente baña Sin hacer nada Así es que Siempre lo pido Díselo, dice Se baila la verbena Ella ¿Qué es lo que tiene ella? Ella baila tan feta Ella Se ve que es picotera Yo quiero saber Si puedo navegar en tu piel En tu boquita amanecer Y en tus ojos perderme Yo quiero saber Yo quiero saber Si puedo navegar en tu piel En tu boquita amanecer Para desayunar de tu piel Vaya, Cristian Ando buscando Hasta mi chico no puedo comprarte Me llenando para volvicar Estoy construyendo una casa del lado Y paso a la boca a buscarte Te voy a bailar Pa' que no te falte Sobre las razones Para enamorarte Y esta vaina no se ha visto Asmolea Tú y yo Yo quiero saber Si puedo navegar en tu piel En tu boquita amanecer Y en tus ojos perderme Yo quiero saber Si puedo navegar en tu piel En tu boquita amanecer Para desayunarme tu beso Baila, baila, baila Que me tiene en la mente daña Sin hacer nada Así es ella Si me lo pido robando Y se baila la verbena Ella Es lo que tiene ella Ella baila, baila Ella Se baila en mi potera Yo quiero saber Si puedo navegar en tu piel En tu boquita amanecer Y en tus ojos perderme Yo quiero saber Si puedo navegar en tu piel En tu boquita amanecer Para desayunarme tu beso Cartagena Cartagena, una bulla ¿Cómo estamos pasando? ¿Cómo estamos pasando? ¿Cómo estamos pasando? No, 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 no ¡Suscríbete al canal!